Hola que tal chicos, como estan? Bienvenidos a otro video mas de Cámara 3 y este video es por los 100 suscriptores, porque ya por fin llegamos a los 100 suscriptores, pero creo que ya somos un poquito mas y queria agradecerles a todos ustedes por confiar en mi y suscribirse y para eso voy a hacer algo que creo que debia hacer al inicio, que no lo hice y lo voy a hacer al video numero 40, que es presentarme, me voy a presentar con un tag que se llama de lo sea de información, entonces empecemos con el video. Y la primera pregunta es, que estas vistiendo en este momento? Bueno en este momento estoy puesto una camisa a cuadros o pantalón negro y unas zapatillas, que no la pueden ver porque no puedo hacer el pie y no se por que. Dice, te has enamorado? Si. Has tenido una? fructura gordosa muy terrible? Si. Que tan alta eres? Espero que mi camarógrafo nos este riendo, porque siempre me dice que soy una chaparra, pero cuando se dice que soy una chaparra, y mido un metro cincuenta y siete. Ya iba llegando a un metro sesenta, decidí no tomar mas. Cuanto pesas? No se cuanto peso, hace mucho mucho tiempo que no tengo peso. ¿Vienes tatuajes? No, no tengo ninguna cosa. ¿Tienes piercings? Tampoco tengo piercings. ¿Tu serie favorita? Bueno, mi serie favorita es el Doctor House y creo que tengo que hacer el grupo. ¿Tu banda favorita? Mi banda favorita es los swing originalmos. ¿Algo que extrañes? Extraño las clases, cuando no. Ya estoy en décimo semestre, en décimo semestre no tenemos muchas clases, entonces extraño a mis compañeros y pasar en clases variando. Cuando no vienen mis profesos, extraño mucho. Mi canción favorita es I'm Yours de Jason Mars. Mi edad, tengo 22 años, cumplidos hace un mes y medio. No, hace dos meses. Estoy vieja. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Soy tres. ¿Qué buscas en un novio? Que sean esas preguntas. Bueno, a ver, ¿qué buscas en un novio? ¿Alguien con quien conversar? ¿Alguien con quien conversar? ¿Crees en una compañía? ¿Alguien con una persona en la cual confiar? ¿Alguien con la cual confiar? ¿Alguien con el sueño? ¿Alguien con quien reírme? ¿Con quien alejarme? ¿Y qué más? Fidelidad sobre todo. ¿Mi frase favorita? Mi frase favorita es, no puedo, no existe, es solo falta de práctica. Mi actor favorito, bueno, si ya le dijimos otro video, que ya sé cómo se llama, porque en otro video, no sé cómo se llama, pero ya sé cómo se llama, se llama Pablo Aguirre. Y ha participado, no lo que otro video del Chufete. Música, alta o bajita. Depende. Ahí depende de mi estado o de ánimo. Hay veces que estoy súper amérgica, y quiero hablar música en todo volumen, mientras no quiero escuchar música. Igual la pongo, pero muy bajita. ¿Adónde vas cuando estás triste? Cuando estoy triste, cierro mi cuarto y me preocupa. O si no, eh, o si no sabes cuándo se está llenando el camino de abajo, cuando yo le empiezo a cantar. Es muy extraño. ¿Cuánto tardas el maniaco? ¿Horas? ¿Horas? Mucho tiempo. Creo que nada, cinco canciones. ¿Cuánto tardas en estar lista por la mañana? Eh, depende. Cuando estoy atrasada, diez minutos y me voy maquillando en el bus. Y cuando estoy con tiempo, depende de ahora. ¿Alegre? ¿Qué me pone alegre? Por alegre la música. Me encanta la música. Me gusta cantar todo el día. Todo el día. ¿Por qué tiene lista? ¿Youtube? Eh, yo vine a YouTube porque creo que es una plataforma en la que puedo mostrar lo que se hace. Como son mis manualidades o, no sé, a veces, como un cover que tengo por ahí. Que no sé cantar, así, o sea, estoy consciente que no sé cantar, pero es algo que me gusta hacer. Y está bien, no sé, me gusta saber qué digo. Pero, o sea, también, gracias a YouTube, he conocido a muchas personas que son súper súper chéveres. Que también son youtubers, entonces no sé. Entonces, no sé, es algo que ya me gusta hacer. Y también como, también estudia comunicación social. Y esto del medio de audiovisión me llama bastante la atención. Creo que es una forma de practicar. ¿Cuáles son tus miedos? Bueno, mis miedos son... Bueno, antes me daban miedo los perros, pero no he superado. Ahora se me hacen muy bien los perros. Y no sé por qué, pero tengo miedo al agua, a los mares, a los ríos. O sea, el agua encarnida. Porque, o sea, no sé nadar y sin pasar, me dice que me voy a ahogar y me voy a morir. Entonces, no sé, son mis miedos. Última vez que lloraste. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré. Eh, a ver. No, no me acuerdo. Pero supongo que cuando estaba, alguna vez, a ver. No, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré. Pero últimamente, bueno, últimamente hace mucha gente. Solo cuando me estreso bastante porque sé de las personas que se estresan por todos. En especial por las cosas que, que le pueden pasar en el futuro. Por ejemplo, me puedo estar estresando porque voy a morir de aquí en 20 años. Entonces, esas cosas me estresan. Y yo sé que, no sé qué tengo en la cabeza y tengo que lanzarla en mi presente, pero ya. Última vez, ¿qué dijiste, Deano? Eh, ay, no, no. ¿Por qué te llamas Cámara 3? Eh, se llama Cámara 3 porque, bueno, creo que ya lo he dicho en otros videos. Y el nombre de mi canal se debe a que la Cámara 3, supone, es la cámara móvil del sede de televisión. Bueno, en mi facultad, el sede de televisión de mi carrera, la cámara 3 era la cámara móvil. Entonces, como ustedes se dan cuenta, yo siempre estoy grabando en el mismo lugar. Y también, el fin de este canal era hacer como videos mostrándoles cosas turísticas. Y por eso se llama Cámara 2. Último libro que leíste. Eh, el último libro que leí, que estoy leyendo, se llama Community Manager en una semana. Y es, bueno, estoy leyendo ese libro porque tiene que ver con mi tesis. Como para mi tesis, no hay mucha bibliografía, entonces... Y empecé a buscar... Libro que lees actualmente. Bueno, ya les dije, el libro que leo actualmente es Community Manager en una semana. Última serie que viste. La última serie que vi fue de Tortora House. Con mi mamá, y estaba en inglés. Última persona con quien hablaste. Con un camarógrafo. O sea, con un camarógrafo, estamos hablando de Tortora. Comida favorita. Mi comida favorita son los jardines cachos. Lugar que quieres visitar. Este año quiero ir a Cuenca. Y en mis vacaciones estoy ahorrando y me voy a Cuenca. He dicho. Alguien que vive en Cuenca y me quiera acoger a su casa, por favor, me los comentarios. Último lugar donde estuviste. En mi casa, hace unas horas. ¿Tienes un crush? No, no tengo un crush. Última vez que besaste a alguien. A mi mamá en la mañana le di un besito. La última vez que fui insultada. No me he insultado últimamente. No, no, ya sabe. Acaban de ver, acaban de insultar. Bueno, no puedo tomarse como un insulto. No sé, me dije chapaco. Dulce favorito. Me gustan mucho los chocolates. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Dónde estás en este momento? En la casa de mi camarógrafo. ¿En la presencia? En la terrasa de la casa de mi camarógrafo. Último deporte que practicaste. Con ver, cuando llegas atrasado, puedo considerarse un deporte. Última canción que cantaste. Estaba cantando el choque. El choque, el choque. Sí. El choque. Dice, frase de mi película favorita. Bueno, no es mi película favorita, pero... Es una otra frase que me gustaba en mis tiempos morelos. Y es... En la segunda parte de tres metros prensa. ¿Alguna vez la has usado en la vida real? Sí la usé en mis tiempos morelos. Bueno, hace dos años o así. Ahora soy una persona muy carceladora. Última vez que salí con alguien. Ayer salí a comprar el pan. Bueno, hasta aquí estoy en las preguntas. Espero que hayan conocido un poquito más. Ya saben que yo soy Feguerrero y me pueden encontrar aquí en cámara 3. También me pueden encontrar en mis redes sociales como en Snapchat como Feguerrero94. Y en Instagram como Feguerrero94. Espero que les haya gustado este video. Y gracias a los 115 suscriptores, espero que sigamos creciendo y hagamos muchísimas cosas más. Y antes de despedirme quiero mandar unos saluditos que los tenía prometidos desde hace mucho tiempo para unas personas que siempre están en Facebook comentando y viendo mis videos. que es para Alejandro Cinto, Iginia Pentimilla, Jasley Robalino, Jenny Vibar y Pairanto Aquiza. Y un saludo súper grande para mi familia que sé que también ven algunas personas de mi familia en mis videos. Y para mi camarógrafo que siempre está atrás de la cámara cuando me vean, siempre me está haciendo reír. Y me está conectando mis locuras. Y de aquí vamos con fuerza muchísimo más, hacemos más videos. Así que nos vemos en otro video más de la cámara 3. Chau.